Estamos en el puerto de Montevideo, largamente denunciado por ser un lugar opaco en donde buques extranjeros, principalmente chinos, españoles y coreanos vienen a refugiarse, a provisionarse y hasta a descargar tripulantes que murieron en alta mar El puerto de Montevideo está clasificado por organizaciones internacionales como el segundo puerto en el mundo que recibe buques de transbordo básicamente de las flotas que operan en el borde exterior de la zona económica exclusiva argentina esos buques de transbordo son un factor esencial para que se desarrolle la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur Pero como estas cosas suceden en aguas internacionales lo mismo que les pasa a Argentina después de la milla 201 allá en el Pozo Azul eso pasa ahí entonces cuando ellos llegan acá ya nadie denuncia, nadie dice nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!